Nuevamente se presentó en Tepatitlán el organista italiano de talla internacional Socio Capasso con un recital de órgano en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, esto en el marco de la celebración anual de la Virgen Morena. El músico habló sobre las ciudades visitadas y su trayectoria musical. Estoy aquí en México desde el 26 de noviembre, he pasado para México, Guanajuato, Salamanca, Querétaro, Guadalajara, Chapara y ahorita aquí en Tepatitlán. He estudiado música desde cuando tenía 5 años, empecé con el piano y luego seguí con el órgano y tuve clases en el Conservatorio de Nápoles y de Venecia, en Italia y luego empecé a dar conciertos en Europa. Ahora aquí en México estoy haciendo un doctorado en Artes a la Universidad de Guanajuato y estoy aquí más o menos dos veces al año para examen y aprovecho para dedicarme al conciertismo aquí en diferentes ciudades. El músico napolitano deleitó a los asistentes al último concierto con piezas muy ad hoc con la época decembrina. Toqué un programa navideño más o menos que tiene temas de Navidad. De Bach, toqué el Nuncom, un corale, es de Abiento, una fantasía de Chappis d'Org. Y luego una fantasía coral de Karl Gellert y una pieza de Messiaen con el nombre Dieu par minu, Dios entre nosotros, que es típico para el tiempo de Navidad. El órgano es un instrumento poco conocido al que regularmente solo se le puede encontrar en las iglesias. Ah, el órgano es el instrumento típico para agradecer a Dios. Normalmente se encuentra solo en las iglesias y por eso se toca, por lo demás, música sagra y para agradecer a Dios más o menos. Para mí es como rezar, es lo mismo. Se reza con las palabras y quien reza con la música o con el arte, eso permite tocar el órgano. El músico se dice contento de estar en México, ya que disfruta de las personas y la gastronomía. Declara sentirse como en su propio hogar. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.